Re mayor, re mayor Re mayor, re mayor Te juro, te juro, te juro, te juro Si de todos lados ya tengo que ir No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya Deberías hacerlo también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya Supérame Y deja hablar de ti Tienes fuerza de perder Igualito me sabes mentir Ya cambié el corazón Y tú no puedes entrar aquí Y ahora supérame Y tú no puedes entrar aquí Y tú no puedes entrar aquí Y al supérame Te he perdido lo mismo Deberías hacerlo Tú también que esa historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y al supérame Y le traba la mano en ti Tienes que saber que tú eres Igual que tú me sabes mentir Ya canté en el corazón Y tú no puedes estar aquí Y al supérame Pero no te haré estar sin ti No te haré estar sin ti No te haré estar sin ti